Me renta antes ir al que está a la derecha Hay una llave aquí arriba Te imagino que una puerta aquí abajo No, no, no Huele a turba quemada Profanado con una ira inusual ¿En qué batalla combatiste? No, 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 no Vengo con malas intenciones ¿Cuál de esos reyes traidores te envía? Edmund? ¿Bulgreb? ¿Ela? No sirvo a ningún rey Ni voy a arrodillarme ante ti Te despellejaré como a los otros por tener la osadía de venir Mujerzuela despejada Te portaré en pedazos Hostias Ok Profanado con una ira inusual Esto va a tocar mañana mejor Hostia puta Por ahí no voy a poder entrar ¿Y para qué? ¿Y para qué tampoco? Vale ¡Gracias! ¡Gracias! La primera hay que hacer esta Puede ser como yo Eh, monje No hace falta que presumas de fe ¿Has puesto a prueba tu fe? ¿Te has planteado seguir la senda sagrada? Te aseguro que es mucho mejor Estoy satisfecha con mis dioses No tanto como yo lo estoy con el mío Gracias a él No conozco la ira Nunca me enfado Nunca Me alegro por ti Mi vida ha cambiado por completo Desde que no siento ira Ya no me obsesionan los bienes terrenales Carecen de sentido Porque él me ama Adelante Quema mi casa si quieres Destruye mis pertenencias No me enfadaré Si lo deseas Puede ser como yo Vale Y dejar atrás la estúpida y encrespada Qué mala Haz una hoguera con el pasado Si lo deseas Puede ser Y dejar atrás la estúpida Adelante Mata a mis animales Y estas tierras Los animales ¿Todo esto es tuyo? No es mío Es de Dios Me he convertido a Dios Y ahora todo lo comparto Sí Ya me lo habías dicho Adelante Destruye más cosas Mi fe no se quebrantará Gracias, señor Por enviar a este demonio Para probar mi fe Puede ser como yo Y dejar atrás la estúpida Y encrespada vida Magana Adelante Destruye tu vez No me enfadaré Siéntete como en cambio No me molesta Pues pronto abandonarás Tu modo de vida pagano Por curiosidad, buen hombre ¿A qué te dedicabas Antes de ser tan devoto? Era como tú Un estúpido pagano Perdido y violento Deberías darte a la oración Antes de que sea demasiado tarde ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? ¿Para ser tan arrogante como tú? ¿Ahora te levantas? Habrás dejado el taburete lleno de mierda ¿Qué es esto? Oh, no Eso es Esto Esa llave Haz lo que quieras Como si la tiras al río Mi fe no flaqueará Esta cabaña apesta Como un campo de batalla ¿Cadáveres? ¿Estos son tus conversos? ¿O tus crímenes del pasado? Mantillas mi integridad Al insinuar algo así No puedes mantillar mi fe Alabado sea el señor Alabado sea nadie ¿Qué crímenes ocultas Tras tu manto de cristiano? ¿De qué crímenes has salido impune? No eres un converso Eres un cerdo oportunista ¿La iglesia te ha dado bienes? Soy un devoto cristiano Un religioso afable Mi pasado pagano es historia Soy... Un hipócrita sin una pizca de honor Deberías pagar por tus crímenes Ha muerto gente injustamente por culpa de tu fe Te he dado una oportunidad, pagana Soy mejor persona y más rico por lo que hice Cambié de rumbo y... ¡Basta! Sigo siendo un perro sediento de sangre Vas a morir ¡Come mierda! Vas a morir dolorosamente Igual que murieron los demás Habrías sido capaz de realizar un juramento A un montón de estiércol mentiroso Deberían juzgarte en un aldín Por tus crímenes ¡Vale! 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 ¿Aえて vas a morir? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí a otra aquí porque no hay nada que podamos hacer porque esa pava es cautivamente fuerte que le pasa mi mollera será la resaca en aquí buena guerrera desconocido me vas a disculpar pero estoy un poco dolorido tengo algo en la cabeza es como un picor un escozor que no se me va creo que es una herida de combate claro lo que sospechaba me lo habrán hecho en mi última pelea aunque deberías ver al otro se llevó a la peor parte peor que bueno es posible si se acabó decapitado claro tengo los brazos adormecidos de tanto guerrear debería cubrirme te parece muy grave tienes un hacha en la cabeza y pinta muy mal te la puedo quitar pero es posible que acabes pronto en el otro reino pues al valhalla muchas gracias por tu franqueza iré preparándome para los prodigios del salón de los caídos te dispensaré del dolor que te aflige y te pondré rumbo al bifrost es la hora sabes aquí cerca hay una taberna estupenda podríamos ir y contarnos nuestras mayores hazañas nada como una noche interminable de embriaguez gloriosa para olvidarse de todas las medianías sin honor que hay en el mundo tan solo escaldos y guerreros llenos de hidromiel e historias sí con polvo y saliva tejeré una saga heroica estaba yo tras un muro lo siento a todos tus enemigos ha llegado tu hora de gozar fin Vale dinero por aquí y dinero por aquí esto va esto y de hecho ya está bueno ya está será hacer la atalaya y rezar muy fuerte de que no me mate muy atrás no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!